Mientras tanto vamos documentándonos y conociéndonos esas curiosidades que también cuenta Paco, nuestro gran experto en Salamanca. Pues las llaves son solo algunos de los objetos que llevamos en el bolso y los amantes de este accesorio no sabrían cuál elegir entre las piezas que elaboran en su taller Francis y Teo. Vamos, es lo que le está pasando hoy a Natalia. Volvemos con vosotras, es que hay de todo tipo de diseños y pieles hechos a mano. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes de nuevo. Pues sí, antes te enseñábamos cómo los confeccionaban y ahora te vamos a enseñar la amplia variedad que tienen, como por ejemplo este que me he puesto yo, que es más grande, y este más chiquitito, que no sé por cuál me voy a decidir. Te lo tengo que decir, pero es que claro, hay que decir que son exclusivos porque no hay ninguno que sea igual que otro, ¿verdad? No, 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 son diseños únicamente nuestros, llevamos ya muchos años con este mismo estilo y están gustando muchísimo. Claro, también hay que decir que hay modelos muy diferentes, también colores muy distintos, hay algunos que son muy grandes, otros más pequeños, yo no sé cuál es a lo mejor el más demandado por vuestras clientas. Pues dependiendo, porque hay clientas que quieren un bolsito para ir a trabajar, para el día a día, otras para la noche, para algún evento, entonces intentamos hacer un poco de todo. Y también me he enterado por ahí que tienen nombres de ciudad, ¿no? ¿Por qué es eso? Contarnos un poco. Bueno, pues porque nuestro hobby es viajar, trabajamos mucho y nos gusta desconectar viajando. Por ejemplo, decirnos el nombre de algunos de ellos. Pues mira, modelo Sumatra, modelo Panamá, modelo Costa Rica, modelo Dubai, Tailandia... Y es una manera de plasmar las vivencias personales que hemos tenido, que son muchísimas, luego en el trabajo. Entonces es una mezcla del trabajo y la vida personal. También es verdad que, claro, al final no tienen todos esa plaquita que vemos porque son tan diferentes y tan llamativos que al final os habéis hecho una propia marca que la gente cuando los vea los va a distinguir, claro. Sí, sí, sí. Tenemos identidad de marca porque son muy particulares nuestros. Y a veces no necesitas ni la chapa para reconocer un francisiteo. Claro, ahora que se va acercando poco a poco la Navidad, supongo que el nivel de trabajo cada vez será mayor, ¿no? Más carga de trabajo porque habrá mucha gente que lo elija como ese regalo navideño, ¿no? Sí, sí. La verdad es que tenemos unas clientas maravillosas y se acuerdan de nosotras en estas fechas. ¿Y dónde soléis comercializarlo? ¿Cómo la gente se puede hacer con un bolso de estos? Pues este año, por ejemplo, que no va a haber muchas ferias, pues aquí en el taller o a través de nuestra página de Facebook, que es francisiteo artesanía en piel. ¿Y qué tipo de clientas tenéis? ¿Hay gente que viene aquí habitualmente que ya se ha hecho fiel a vosotras? Sí, sí. Ya más que clientas son amigas, que las conocemos a lo mejor hace 20 años, 15 años, y que siguen siendo fieles y que les gusta mucho lo que hacemos. Otra de las cosas que va también implícita con llevar un bolso es la moda. ¿Seguéis las tendencias? ¿Os fijáis en ellas? Sí, muchísimo. Constantemente seguimos revistas, Cosmopolitan, Vogue, primeras firmas, como Loeve. Sí, 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 estamos al día. Al final también, ¿no? Para ver lo que se lleva en esas ciudades, ¿no? Como por ejemplo Nueva York, que siempre ha sido una de las bases de la moda, para luego poder traerlo aquí, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que estar constantemente estudiando las tendencias, los colores, las formas, y luego nosotros, bueno, pues lo adaptamos un poco a nuestra manera de trabajar. Claro, por ejemplo, ahora que es invierno, ¿no? La gente buscará otros colores diferentes a los que se buscan en verano. Sí, 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 aquí sí que es verdad que el pelo le trabajamos todo el año, pero luego la piel sin pelo es verdad que es más del verano, el invierno. Cada vez nos gusta introducir colores más llamativos, como los fuchsias, los amarillos, porque dan mucha alegría a los días tristes. Y precisamente, Edu, hablando de fuchsias y de amarillos, te voy a enseñar, claro, la mochila que hemos hecho en el primer directo, porque para que veas que se ha acabado, ¿eh? La hemos acabado. Ahí está, terminada, muy chula. Así vemos cómo queda, claro. Pues oye, Natalia, con esa mochila os vamos a despedir, te dejamos que sigas conjuntando bolsos con tu modelito de hoy, que estás muy guapa, y así llegamos al final del programa de hoy. ¡Gracias!